Gonzalo, el tema basura, el tema reciclado, me interesaría que me cuente, por una parte, cómo está el estado del basural, pensando que ya pronto se viene el frío, las heladas, sector de podas que cada tanto alguien prende intencionalmente. Y por otra parte, el tema reciclado, que vemos que se han hecho algunos cambios, han sacado los contenedores de residuos acá en el centro y lo han llevado a toda la zona de las conejeras. Sí. Bueno, respecto a lo que son puntos de acopio, esos puntos trípticos de acopio público, se tomó la decisión de quitarlos de la vía pública porque generaban microbasurales en el lugar donde estaba, la gente como que todavía no tiene la conciencia de poder hacer la deposición como corresponde. Y también teniendo en cuenta que el camión recolector de residuos pasa por cada uno de los domicilios, frecuentemente nos parecía medio redundante la instalación de estos trípticos. Entonces se tomó la decisión de mudarlos a la zona de conejera, donde la gente puede llegarse si quiere hacer el reciclado en forma voluntaria, más allá de lo que pasa por cada uno de los domicilios, se puede acercar hasta el lugar de lunes a viernes, de entre las 8 y las 12 horas que está el personal ahí de la planta que hace la selección y compactación del lugar. Por ahí muchas veces, me parece que los habitantes en general no saben de esos datos que usted está brindando ahora y me parece bien esta comunicación. Sí, sí, por supuesto, la comunicación es fundamental justamente para que este plan continúe y siga creciendo. Ya hace 5 años que estamos trabajando en el mismo, la verdad que se están viendo los resultados, los resultados siempre van muy de a poco. La semana pasada se concretaron la venta de casi 3.000 kilos de distintos materiales, entre cartón, plástico y vidrio. Y bueno, se sigue trabajando, se concretó a través de la gestión hecha por Marco Sena, que es nuestro asesor en la parte de ambiente, en un convenio con la gente de Holcim, que es muy importante, porque no solamente ellos recibirían todo lo que es neumáticos, sino que también recibirían la basura orgánica, que es por eso que por ahí he visto algunas imágenes en redes sociales donde, bueno, se saca una foto de algunos lugares, al tener la basura orgánica en una conejera, se han metido animales. Bueno, estamos constantemente, lamentablemente, sufriendo un montón de vandalismo en esa zona. Bueno, hay un montón de imágenes y denuncias hechas en el lugar. Yo creo que es algo muy importante lo que me marca respecto a la comunicación, porque también es importante resaltar, que yo no sé realmente a qué atribuirlo, pero hace aproximadamente un mes que venimos sufriendo un montón de hechos vándalicos que nos preocupan mucho. ¿Cómo que, por ejemplo? Y empezó, por ejemplo, con la quema intencional, el encendido intencional de la zona del basural, con el prendido intencional. Después siguió con la quema también de la parte de atrás de Conejera, si bien no pertenecía al predio de Conejera, netamente lo que se incendió, pero también, bueno, se ha visto a través de la comunicación de los bomberos que han incendiado ahí y hace escasamente una semana, creo que fue en la zona de la Loma de San Luis, también un foco intencional, aparentemente. sumado a esto, el vandalismo que venimos sufriendo ahí en la zona de Conejera, rotura de cerraduras, rotura de puertas, el desparramo constante de bolsas que quedan de un día para el otro para poder clasificar. Quiero atribuirlo a que no sea algo, la verdad, político. ¿Usted piensa que puede ser así? Yo no lo sé, la verdad que no tengo la certeza, si no se hubieran hecho la denuncia correspondiente. Por el basural hay una denuncia en fiscalía que hemos hecho. ¿De cuándo? Desde la intencional del basural, porque... ¿El mes pasado? Sí, desde el mes pasado, y en fiscalía ya tiene todas las actuaciones y la denuncia penal hecha. Las otras no, porque realmente no estaban dentro de predios municipales, pero bueno, han sido en lugares privados. Pero bueno, nos preocupa, nos preocupa lo que estamos viviendo y nos preocupa mucho toda esta serie de vandalismo que lo único que hacen es obstaculizar el trabajo que se viene haciendo. Es una lástima porque se está avanzando muchísimo, sobre todo en el tema reciclado. Tenemos una fosa que realmente es ejemplar. Creo que ninguno del resto de los municipios de Punida tiene una fosa de semejante tamaño, como justamente para poder dejarnos tranquilos en el momento ahora de sequía que se viene. Pero bueno, es importante destacar esto, porque la verdad es que a los vecinos que estén alerta, que si llegan a haber un movimiento extraño en los lugares que ven que nos alerten o que alerten a la policía, así podemos realmente terminar con esto, porque no le hace bien a nadie. Tenemos que reconocer que se ha hecho una mejora importante en el predio basural ahora, en estos últimos meses y años inclusive. Pero ha habido épocas que estaban muy desordenadas, salían incendios que se salían del predio y peligraba a localidades vecinas, incluso para otras, para el norte, los cocos. La pregunta es puntual. ¿Qué más va a hacer la municipalidad para prevenir este tipo de cosas? Tal vez hay un control más estricto en el ingreso del basural. No puede ser que alguna persona ingrese a prender en cualquier momento del día o entre por detrás, ¿no? Sí, bueno, volvemos a lo mismo. Quizá nosotros no estamos aislados, lo que viene pasando en determinadas circunstancias en lo que es la cuestión de la inseguridad. Pero bueno, se han tomado varias medidas. Si ustedes acceden al lugar del basural, van a ver que hay todo un playón de tierra, con cordones de tierra alrededor, que, bueno, haría prácticamente imposible de que si alguien enciende intencionalmente cualquier foco de ahí, se pueda salir de control del lugar. No obstante esto, en los próximos días vamos a estar iniciando la construcción de una casilla para poner un personal 24 horas y que controle realmente el acceso al lugar. Pero volvemos a lo mismo. O sea, me parece que es como hablábamos en algún momento, lo hemos hablado por ahí con vos en distintas notas, es como algún paralelismo con lo que pasa con el tema de las inspecciones y el COVID. Es como poner un inspector por cada uno de los habitantes. O sea, me parece que pasa también por un poco de conciencia pública y de conciencia social de que si yo subo y genero un malestar ahí, en realidad no voy a perjudicar a una gestión en particular, sino que lo que voy a perjudicar es a toda la comunidad. La última, Juan, y perdón el camarógrafo por lo largo de la nota, ¿no? Hace un par de semanas la Conseja del Bloque Radicalismo presentó como un pedido de informe sobre un movimiento de suelo y de construcciones en la parte alta de Cruz Chica. Cuéntenos, no sé si han respondido ya ese pedido de informe en el Consejo. No, porque estamos dentro de los plazos. De todas formas, no hay ninguna construcción en el lugar. Lo único que hay es un camino de acceso, un sendero de acceso del titular del lugar ahí, que ha presentado una nota porque quería hacer mantenimiento a los tejidos que estaban en el lugar, que habían sido afectados en un incendio bastante anterior al lugar. Lo que está presentado en la municipalidad es un plano de subdivisión, creo que data del año 2019. Y, bueno, no hay limitantes respecto a lo que es el código de edificación para ese lugar porque es una zona que es Z4, no es zona paisajística. Como sí lo es desde la calle Benitz hacia la ladera este del cordón de sierras chicas, tampoco ahí el código establece limitante a lo que es el movimiento de suelo. Simplemente ha hecho un acceso dentro de lo que es su propiedad privada y una calle pública que ya estaba abierta con anterioridad al lugar. O sea, ¿se ha hecho una apertura de calles o de movimiento de suelo? No, no, no. Simplemente ha hecho un camino lindero para poder acceder a sus lotes que tiene en la ladera noroeste, digamos. ¿A eso ha tenido que ingresar máquinas viales o no? Ha tenido que ingresar, sí, una máquina para poder hacer el movimiento de suelo. De todas formas, bueno, nosotros ya hemos hecho las actuaciones correspondientes, no me quiero adelantar un poco a lo que vamos a responder al consejo, pero a donde van a tener toda la información disponible. Sí ha hecho acceso con una máquina hasta ahí, hasta hacia la parte de sus lotes. Bueno, está el acta obviamente de constatación correspondiente en el tribunal de faltas, respecto a lo que establece la ordenanza 3510. O sea, que no todo ha estado autorizado por la municipalidad. No, a ver, hay dos situaciones muy distintas. Una cosa es la subdivisión, por un lado, que es respecto a lo que es el ordenamiento territorial, y cumple con todo lo que es el ordenamiento territorial. No hay ningún plano de construcción presentado, o sea, hasta el momento no hay nada que nos haga prever de que se va a ejecutar algún tipo de construcción. Sí ha hecho un acceso por una propiedad privada, que es del lote privado, a sus lotes que están allá arriba, pero no hay ninguna limitante más allá de lo que dice la 3510, que es que debería haber avisado a la municipalidad con anterioridad de esa situación. Al no haberlo hecho, lo que hay es un acta de constatación de eso, únicamente. Es lo único que infringiría. No hay ni cota de altura máxima para aplicar, ni impacto visual, ni impacto de otro tipo, porque la ordenanza no lo está prohibiendo al ser Z4. Si hubiera sido Z8 o zona paisajística, sí tiene varias limitantes. González, gracias por toda la información, ¿eh? No, por favor.